¿Qué es el Banco Central estadounidense? Estamos ante un mundo el cual a corto plazo no parece dar síntomas de que se pueda disponer de liquidez. Si a esto le sumamos las declaraciones que llevó a cabo el expresidente del Banco Central estadounidense sobre la significativa retirada de los billones de dólares que se habían introducido como estímulo económico en los mercados internacionales eso podía causar unos daños imparables sobre la deuda de la periferia europea. Francia, Portugal, España, Italia, Grecia ya que se traduciría en una reducción general de las inversiones con lo que respecta a la deuda soberana europea. Esto significa que tanto el gobierno español como las empresas e instituciones españolas que requieran financiación o dispongan ya de venta tendrán que pagar más por esto. En consecuencia, esto provoca un tipo de aumento del tipo de interés a largo plazo lo que repercutirá en que las expectativas macroeconómicas en un tiempo inmediato sean delicadas y se transformen. Para España, en una situación económica de estancamiento, ¿qué debemos hacer? Lo que está claro y que los economistas estamos recomendando es que el dinero tiene que circular pero por el contrario, abandonar la política de ajustes económicos es una temeridad. España dispone de un nivel elevado de deuda externa y depende prácticamente en su totalidad de los bancos muchos de los cuales se han fusionado y otros han dejado de proceder, los cuales ya no financian. En consecuencia, los que quedan aprovechan la financiación económica del Banco Central Europeo para comprar deuda pública con el objeto de dar soporte y poder financiar la deuda estatal. Esta compra de deuda pública perjudicó el que estos mismos bancos dejaran de financiar a la empresa privada y al particular creando una limitación en la concesión de créditos que ahora sufrimos. Ha ocurrido lo mismo con la burbuja inmobiliaria española en la que todos hemos participado particulares, bancos, empresas inmobiliarias y ahora se están asumiendo los costes de esa irresponsabilidad generalizada en la que ningún economista ni político del gobierno puso freno a tiempo y en el momento oportuno. Tal es así que según Rosa Salvador de la sección económica de la vanguardia publicó Altamira, la inmobiliaria del Santander, puso a la venta 800 pisos por menos de 50.000 euros en Sesena. La CAM, antes de ser absorbida por el Santander, vendió 1.085 pisos a ese precio. Si ante el problema del paro que estamos viviendo en España, si ante los millones de personas que están sufriendo esta tragedia no somos capaces de reaccionar, nuestros políticos y nosotros mismos, y no nos ponemos todos a tirar del mismo carro, si las autoridades de la Unión Europea no son conscientes de este problema y toman las medidas necesarias, es que ni España ni la Unión Europea tienen nada de comunidad y necesitan medidas de shock para salir de su estado de coma. Los políticos españoles con su mala gestión y con su corrupción han logrado desacreditar a todo el pueblo español y crear millones de parados. Deberían pedir perdón y acometer las correspondientes dimisiones. Solamente una Europa unida, al menos una Eurozona unida, tendrá la oportunidad de evitar que nuestra democracia social se convierta en una democracia enmascarada, regida por las leyes del mercado y el gobierno internacional de las finanzas. Es realmente incomprensible que el paro no sea la primera preocupación de nuestros gobernantes y que haya miles de millones para mantener instituciones y organismos anquilosados y para subvencionar a los medios de comunicación, tanto estatales como privados, así como para los partidos políticos y los sindicatos. Y sin embargo, no hayan medios para fomentar el empleo. Por parte mía, nada más, quería agradecerles a todos ustedes el seguimiento de estas clases y espero que con las mismas hayan disfrutado y ampliado sus conocimientos y haya podido hacer, aunque sea en una pequeña medida, un aporte a la economía y a la ciencia. Muchas, muchísimas gracias.